La Fiscalía anunció que impugnará la excarcelación de Jennifer Paredes. El fiscal Jorge García anunció que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema. Así lo hizo saber el fiscal adjunto provincial Jorge García Juárez del segundo despacho del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Anunció que el Ministerio Público impugnará la resolución en segunda instancia del Poder Judicial que revoca la prisión preventiva de 30 meses contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Investigada por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. El fiscal adjunto Jorge García Juárez dijo que presentará una casación un recurso impugnatorio para que en Sede Suprema podamos tener mejor criterio respecto a lo del peligrosísimo de la obstaculización que para nosotros ha sido evidente en el caso de Jennifer Paredes. Manifestó hoy en la tarde ante la prensa su salida de una diligencia en el marco de la investigación al ministro de Salud Jorge López. García Juárez señaló que el criterio del Ministerio Público, la decisión por mayoría de los jueces Iván Quisby y Edgar Medina de la segunda sala penal de apelaciones que ordena la excarcelación de Jennifer Paredes contiene un criterio equivocado que deberá ser evaluado por la Corte Suprema. Consideramos que el peligrosísimo ha sido debidamente acreditado y sustentado, aseveró el fiscal Jorge García Juárez. En ese sentido rescató la voz discordante de la jueza María Guillén de dicha sala, quien según recalcó el fiscal Jorge García, ha explicado que existe un poder innegable de la organización criminal que hace que sus integrantes puedan huir y obstaculizar la acción de la justicia. En efecto, la jueza Guillén consideró que las facilidades de Jennifer Paredes para huir por el entorno del poder en el que se encuentra se ven multiplicadas y alertó a la posibilidad nada remota de que la organización criminal la blinde ante cualquier intento de lograr su ejecución al proceso. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Jennifer Paredes volverá al penal Santa Mónica? Déjame tus comentarios y te invito a que te suscribas al canal Informa Perú Noticias para que recibas una notificación cada vez que suba un video. Sin más que decirles, me despido hasta un próximo video. Chau chau, hasta luego. Gracias.